¡Que me dicen los compas! Estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal. Yo soy Germán, más conocido como Rivera Fishing y esta vez continuamos con el tour de mis vacaciones. En el caso de hoy nos encontramos en la tercera parada o en el tercer viaje que estamos haciendo. Ayer vinimos de pescar al feeder con plomos cebadores, de pescar carpas y demás. Una tarde muy entretenida con muchas picadas que si no la habéis visto os lo voy a dejar por aquí arriba. Y bueno, en el día de hoy nos encontramos con Javi, un colega de aquí de la zona y hemos venido a pescar lucios desde Pato. Vamos a ver qué tal se nos da el día. Hemos venido la verdad que bastante pronto. Y nada, apenas tengamos todo preparado nos vamos para el agüita. Así que chicos, vamos a preparar todo que el sol ya está saliendo. ¡Suscríbete al canal! Bueno chicos, me acabo de dar cuenta que no tengo hinchador para el pato. Así que me va a tocar darle a pulmón. Ay, si es que mis días tienen que ir cada vez de bien a peor. Vamos a ver cómo, bueno el día ha empezado un poco regulín, vamos a ver cómo acaba. Vamos a hacer pulmón. Me voy a poner el baleador. Buenos días. Buenos días. Buah, qué pulmón aquí es. Dale, dale al pulmón. Madre mía tú. Luego te dolerá la cabeza. No, no, luego no, ya me dolerá. Madre mía. Esto es bonito, ¿eh? ¿No lleva aquí una bomba o qué? Que lleva el colega pero no tiene el mismo acople. Bueno, nos acompañaremos bien hoy. Bueno, pues que pase buen día. Que pase buen día. Igualmente. Próxima aspicición del canal. Inflado. Inflado o una nueva cabeza. Ya estamos por el agua y la estrategia que vamos a seguir el día de hoy va a ser, en mi caso, empezar con swing bite grande. Le he puesto una imitación de Lucio de unos 20 centímetros o del estilo, ¿no? Tiene como 20 centímetros, ¿no? Sí, sí. Y bueno... ¿Qué opes? ¿Qué opes tú? ¿Qué opes, bro? ¿No es pequeño, eh? Es pequeño. ¿Es pequeñito? Llegar y besar al santo, tío. No. ¿Se te ha ido? No pudo ser, tío. Y nada, bueno, la estrategia que os voy a comentar es que yo voy a pescar orillado. Pescando cerca de las estructuras, de carrizos, de árboles, de piedras, de todo, ¿vale? Y la pesca que tengo que hacer vais a ver que es bastante rápida. Así que bueno, vamos a darle a ello que parece que están movidos. Así que voy a tirar un poco de instinto. Realmente me gusta pescar para esto más despacio, ¿eh? Me gusta ir más tranquilo. Pero sabiendo que hay peces guays... Esto de lo típico que llegas, pinchas uno... Calla, calla, calla. No gafes el día. No gafes el día. ¿Qué pensáis lo he querido decir? ¿Cuándo me pasó eso? Eso me pasó hace poco, tío. No me acuerdo de dónde. Pero es exagerado, ¿eh? No, cogiendo hongos, tío. Llegamos al monte. ¡Guau, mira, tío, qué hongo tal cual! ¡Guau, seguro que hay un montón! No encontramos ni uno más, tío, en todo el día. La voy a poner yo a otro cacharrillo, tío. No me está llegando a transmitir aún. Voy para allá y te llevo en el de la fluvia. No, tengo aquí yo cositas, tío. Mirad, la acabo de cambiar por el swing bite del Lucio, por esta. Por esta truchita. Bueno, truchita. Más imitación a percafluiditis. Voy a llevarlo lentito a este señuelo. Esto lo bueno que tiene es que se menea muy fácil. Así que voy a hacer eso. Tirar, dejar que hunda y despacito, despacito. Ahora estamos en una zona que cubre más o menos como un metro, metro y poco. Bastante poco profunda. Pero bueno, no tiene nada que ver. El pato Lucas has puesto. Eso hace tipo bucero, ¿qué? Sí, 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 sí. Hostias, chaval. Te estaba diciendo algo que se hacía tipo bucero. A medias aguas, tío. La madre que lo trajo, tío. Está por ahí el tío, ¿eh? Buena parada, ¿eh? Venga, repite. Sabandija. Te fijas, siempre que te distraes un segundo, es cuando tiene que picar. No te puedes pillar atento, ¿sabes? Esto es la hostia, tío. Vamos a hacer lances largos. Ahí. Vamos a llevar un poquito ligero, ya que no cubre mucho. Un poquito ligero. La verdad es que se está quedando el día muy guay. Un poco de viento con un poquito de sol. No muy fuerte. Está muy, muy bien. Llevo, 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 llevo. Ok, 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 ok. Con mucha calma. Está guay, está guay, está guay, está guay, está guay. Está guay el pez, ¿eh? Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Mira qué me había pasado, tío. Se me había enganchado. Mira, se me había enganchado. El brazo, tío. Es que tenía que haber aquí, tío. Mirad, eh, el anzuelo. Mirad qué dientes, mirad qué dientes. Todos aquellos que no habéis pescado lucios, mirad esto. Bueno, chicos. Espero que no se me vaya el lucio. Harán como unos 3 o 4 kilos. Así que nada, ahí va. Recemos. Aquí lo lleváis, ¿eh? El luciete en una zona con muy poca profundidad, llena de barro, llena de piedras. Ahí veis, con la imitación a perca fluviatis. Mirad qué bonito. Así que bueno, chicos, el día empieza muy bien con un pez perdido de Javi, con otro mío y con otro más. Así que vamos a seguir pescando. Después de este lucio, continuamos pescando unas cuantas horas más. Pero lo único que pescamos fueron dos lucios enanos en el momento de salirnos del agua para ir a comer. ¿Qué es esto, pues? ¿Qué es? Pues bueno, son ya las 3 y media de la tarde. Desde que he cogido el selucio, como habéis visto, hemos ido dando vueltas al pantano. Bueno, a medio pantano y no hemos tenido más que dos picadas. He tenido y... no, tres picadas. Pero muy, muy suaves y la verdad que muy, muy, muy flojos, ¿vale? Y ahora, pues bueno, una vez que hemos comido, ahora estamos en plan con todo el bajón, todo, todo el bajón. Ya que, pues eso, aparte de que hemos llenado el buche, pues estas especies están súper parados, súper parados. Así que nada, ahora poco a poco iremos recogiendo todo y todo lo que hemos sacado para comer y ahora nos volveremos a echar al agua. Yo creo, yo creo que ahora nos toca pescar la parte más profunda o con mejor zonas que parecía. Así que... hago, hago seguro que os sacamos. La tarde, la verdad que comenzaba bastante, pero que bastante floja. A Javi, nada más empezar, se le escapó un lucio pequeño. Y después de eso, nos pegamos varias horas sin ningún tipo de actividad. Lo único que picó fue un cangrejo, cosa que nunca me había pasado. ¡Mira tú! ¿Qué? ¿Un cangrejo sacado con la cola? ¡No! ¡Que no se ve, tío, que se la quiere jalar! ¡Se la quiere comer, tío! ¡Qué monstruo de la presa! ¡Eh, que no la quiere soltar, eh! ¡Que no la quiere soltar, tío! ¡Eh, suelta eso, eh! ¡Suelta! ¡Esto es a lo que nos pican! Los lucios no sé, pero a él le gustan, eh! ¡Venga para afuera! A medida que el sol iba perdiendo fuerza, los peces iban moviendo. Javi tuvo la oportunidad de sacar dos lucios muy sanos, pero yo, sin embargo, no tuve la suerte de hacerme con ningún otro pez. ¡Jurado! Lleva solo lo que es el mofletillo rojo. ¡Y! ¡Llevo! ¡Eh, eh! ¡Estaba quieto hablando contigo, hermano! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Uh! ¡Uh! ¡Mira la caña! ¡Mira la caña, extra heavy! ¡Mira la caña extra heavy! ¡Sí, si es ligera! ¡Cómo tiran estos lucios, hermano! ¡Uh! ¡Qué va para allá! ¡Oh, cucurulo! ¡Vamos! ¡El cucurulo, dice! ¡El cucurulo do río! ¡Tras dar 150 vueltas en contra del viento! Ahora por fin ha conseguido sacar Javi su segundo Lucio Y bueno, ahora vais a ver con qué lo ha cogido Que es un Swimbyte que a él le da bastante confianza Y ahora veréis el Lucio también Es de la talla media Que han salido los otros dos Así que nada, aquí os lo muestro Hola gente, aquí tenéis el Swimbyte Que hoy nos ha ido muy bien estos colorcitos 9 euritos La luz cada vez Era menor y la hora de ir a cebar Al río Ebro se acercaba Cosa que me fastidiaba Bastante el tener que irme Ya que el cambio de luz sería El mejor momento para sacar un Lucio Pero bueno, el plan Ya estaba trazado, ya estaba hecho Y teníamos que salirnos del agua Recoger todo e irnos A cebar Era algo que debía de hacer antes De comenzar el cuarto día Del tour Así cuando fuéramos a realizar la sesión De Carp Fishing Express Tendríamos los peces por la zona Para que las probabilidades De sacar alguna carpa Aumentaran bastante El día siguiente Es decir, el día número 4 del tour Nos tocaba ir a un sitio de pesca En el cual yo me crié Y en donde tenía muy buenos recuerdos De cuando era pequeño Quería ver si todo seguía igual O de si con los años Ese lugar se había echado A perder A partir de si con los años Para que las alcaldes Que se había echado A partir de si con los nombres A partir de si con el